23 hombres y 19 mujeres en la categoría mayores y 13 niños y 3 niñas en la categoría menores tomaron parte en la válida número 17 del calendario oficial del club luis alberto navas cada minuto partían los deportistas desde acol sure para tomar la vía hacia la universidad francisco de paula santandero caña y regresar al sitio de partida con un recorrido total de 4 kilómetros 400 metros el mejor tiempo en la general la marcó duván camilo vergel que corrió con el número 87 y un registro de 16 04 diego armando rivera con el número 291 fue el segundo mejor tiempo con 17 35 ambos de la categoría élite el tercer mejor tiempo en la general fue el de libardo trillos parando el cronómetro en 17 minutos 36 segundos perteneciendo a la categoría máster b para atletas entre los 50 y 59 años una prueba bastante exigente como usted la pueden encontrarlo el cual lo acosa uno el reloj lo acosan los compañeros yo creo que estoy sobre los 17 en tiempos bueno a pesar de que veníamos con 8 días atrás de una carga pesada pero ahí estamos seguir en las pruebas del club y seguir participando asimismo libardo trillos habla de su participación en la media maratón en cúcuta bastante dura porque ya vinieron vino lo más granado de colombia de venezuela ocupando un noveno lugar 48 en la general y más de 1500 atletas en la categoría de los 21 kilómetros por su parte johnny jesús roja fue el primero la categoría máster a de 40 49 años corrió con el número 265 marcando un tiempo de 18 minutos 26 segundos el contrarreloj muy bonita muy buen tiempo nos hizo un poquito dificultosa por lo que vengo de salir de posturno es difícil siempre pero hice todo mi esfuerzo hice un mejor tiempo cada vez que estoy corriendo veo que estoy mejorando poco a poco johnny jesús rojas es empleado del hospital emiro quintero cañizares y luego de cumplir su turno de 12 horas sin descansar ni dormir va y participan las competencias dominicales hecho es un turno siempre un poquito dificultoso ya se sabe que yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos tiene que estar despierto las 12 horas las 12 horas del turno pendiente de los pacientes pero gracias a dios estuvo turno no tuvo tan pesado y y pude llegar bien para poder participar en la prueba las damas también se hicieron presentes en la competencia orladis carrascar lobo con el número 272 marcó un tiempo de 20 minutos 05 segundos y la también docente teresa de jesús jaime con el 189 logró una marca personal de 21 35 carmelita pineda con el 3 30 recorrió el trayecto en 27 minutos 11 segundos y y